¡Muy bien, chicos queridos! Nos volvemos a encontrar una vez más para continuar con nuestra clase del día de hoy. Ya, yo sé que en estos momentos de repente ustedes están más juguetones, más inquietos y muchas veces la mamita y el papito dicen ¡Silencio, por favor! ¡No hagas bulla! Pues hoy día les voy a enseñar una canción para que ustedes puedan aprender a estar en silencio. Esta canción es un reggaetón que encontré en el internet y se las quiero cantar. Y como toda buena reggaetonera me voy a disfrazar. Me voy a poner mis lentes y me voy a poner mi gorra. Y yo quiero que tú también, si tienes tus lentes y tienes tus gorras, también te disfraces así como yo me estoy disfrazando en este momento. Y vamos a pedir que comience la canción. A ver, escúchala con atención. En silencio por fin va a contar. Pues termina el momento ya de conversar para entender ruido no debe haber. En el aula no podemos aprender. Bulla, no, silencio, sí. Bulla, no, silencio, sí. Hagamos un esposo para convivir. Bulla, no, silencio, sí. Bulla, no, silencio, sí. Bulla, no, silencio, sí. Hagamos un esposo para convivir. Bulla, no, silencio, sí. ¡Eh, eh, eh, eh! Muy bien, mi amor Espero que te haya gustado la canción Y dice Buya, no, silencio, sí Buya, no, silencio, sí ¿No? Hagamos un esfuerzo para convivir A ver, corazón, ahora me saco todo esto de reggaetonera Y papito, mamita Cuando el pequeñito comience a ser buya Usted le canta Buya, no, silencio, sí Ahora sí, ya un poquito más relajada Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy Vamos a recordar un tema que hicimos la semana pasada Que es reconocer el lado derecho de nuestro cuerpo ¿Recuerdan? Cuando yo me doy la vuelta Cuando nos miramos a la espalda Mi derecha es esta de aquí ¿Ya? Voy a ponerles aquí una figurita Para que ustedes Vamos a reconocer la derecha Así, igualito que tu cuaderno Mira mi corazón Tenemos esta figura de aquí ¿Ya? En esta niña, quiero que veas Le estamos mirando la espalda Y yo he coloreado de color rojo El lado derecho de la niña Me voy a pasar por el otro lado Aquí está Hemos coloreado el lado derecho de la niña Me pongo como ejemplo Este es mi mano derecha Este es mi mano derecha O mi lado derecho Y este es el lado derecho de la niña Y digo así Mano, mano derecha arriba Mano derecha arriba Mano derecha arriba Que voy a aprender Que voy a aprender Toco mi cabeza A ver, tocamos Toco la mano derecha Toco la mano derecha Toco la mano derecha Así, así, así A ver ahora Toco la cabeza derecha El lado derecho Toco mi cabeza Del lado derecho Toco mi cabeza Al lado derecho Así, así, así Y me toco el oído Tú también tocaste el oído Toco mi oído derecho Toco mi oído derecho Toco mi oído derecho así, así, así. Y ahora nos tocamos el hombro lado derecho. Toco mi hombro derecho, toco mi hombro derecho, toco mi hombro derecho, así, así, así. Y ahora nos tocamos el codo lado derecho y este mi codo lado derecho. Toco mi codo lado derecho, toco mi codo derecho, toco mi codo derecho, así, 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 así. Baila mi mano derecha, baila mi mano derecha, bailo mi mano derecha, así, así, así. Muy bien, mi corazoncito lindo. Hemos aprendido el lado derecho de nuestro cuerpo. Esta muñequita yo la he pintado solamente, como yo le estoy mirando la espalda, solamente le he coloreado el lado derecho. Ya, corazón, recuerda que tú tienes los bracitos, bracito derecho y bracito izquierdo. Yo solamente quiero trabajar mi lado derecho, que es este de aquí. ¿Ya, mi amor? Entonces, mira que vamos a seguir en el cuaderno. Como tú eres un niño muy inteligente y ya sabes reconocer cuál es tu manito derecha, cuál es tu hombrito derecho. Ya sabes reconocer cuál es tu orejita derecha. ¿Ya? Entonces, aquí en la niña que yo tengo en mi cuadernito, mira, corazón, acá está la niña. Le estamos mirando la espalda a esta niña, igual que la figura que está aquí. Yo le voy a pintar de color rojo el lado derecho de esta pequeñita. ¿Ya? Voy a pintar el lado derecho de esta pequeñita. Y acá, mira, hay dos manos. ¿Qué voy a pintar? Voy a pintar, voy a ubicar cuál es mi mano derecha, la voy a poner acá en la figura. Ya, miren, acá igual que a este lado, mano derecha, mano izquierda. Entonces, yo voy a pintar la mano derecha que está, perdón, la mano derecha que está en el cuaderno. Recuerda, hay dos manos. Ubica la mano derecha en este cuadernito y tú lo vas a colorear. ¿Ya, mi amor? Entonces, solamente vamos a trabajar todo lo que es el lado derecho. Y para terminar, facilito, facilito, porque tú ya lo has hecho, tú ya sabes, solamente estamos reafirmando el tema. Miren, tengo este pequeñito, pero en el pequeñito, en ambos lados hay juguetes. Pero yo solamente deseo pintar los juguetes que están al lado derecho de este pequeñito. ¿Ya? Vas a reconocer cuál es el lado derecho de este pequeñito y le vas a pintar los juguetes que están en su lado derecho. ¿Ya, corazón? Y por la última tarea, tenemos acá una niña que trabaja en el campo, que vive en el campo. Y esta pequeñita está cuidando a sus animalitos, a las ovejitas. Pero tú le vas a ayudar a reconocer a esta pequeñita que trabaja en el campo, le vas a ayudar a reconocer cuál es la ovejita que está en su lado derecho. Entonces, miren, acá ya lo pintaron. Vas a marcarle la mano derecha y tú vas a colorear la ovejita que está al lado derecho de esta pequeñita. ¿Ya, corazón? Esa es la tarea que tienes el día de hoy, nada más. Reconocer el lado derecho de los amiguitos que tenemos en nuestro cuaderno. ¿Ya, mi vida? Eso es lo que tenemos que hacer para este día de hoy. Y más tarde nos estamos encontrando para la hora del juez. ¿Qué te parece, mi amor? Antes de terminar nuestra clase, cantamos por última vez la canción del silencio. Si quieres, te consigues tus lentes. Ya, el reguetoncito, nos cantamos el reguetón. No te pones tu gorra y me acompañas a cantar y a bailar esta bonita canción. A ver, vamos a, para terminar y para despedirnos, a ver, cantamos la canción del silencio. A la una, a las dos y a las tres. La canción en silencio, pues, va a quedar. Pues, termina el momento ya de conversar. Para entender, ruido no debe haber. Con bulla en el aula no podemos aprender. Bulla, ¿no? Silencio, sí. Bulla, ¿no? Silencio, sí. Hablamos un esfuerzo para convivir. Bulla, ¿no? Silencio, sí. Bulla, ¿no? Silencio, sí. Bulla, ¿no? Silencio, sí. Hagamos un esfuerzo para convivir. Bulla, ¿no? Silencio, sí. Eh, 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 eh. Muy bien, corazón. Ahora sí, espero que te haya gustado la canción, que te hayas divertido mucho, que es lo más importante. Y nos estamos viendo más tarde. ¡Chao!